Don Mario fue una de las personas que llegó a la Plaza Municipal de San Carlos Morazán quien a sus 47 años de edad aspira a un empleo en la Dirección de Obras Municipales Bueno, primero el tiempo de experiencia que tengo en mi trabajo de aquí pues la... de ahí creo que es un test psicológico que le hacen a uno ahí y lo otro pues a ver como es que estamos, estamos ya medio enfermos, estamos alentados Con su hoja de vida y con muy buena cantidad de años de experiencia en estructuras metálicas albañilerías y electricidad entregó al personal encargado de recibir la información que necesita el adorno Bueno, yo trabajo en estructuras metálicas, en albañilería y electricidad Con esta oportunidad de nuevas incorporaciones se suman a los más de 4.000 empleos directos y otros 12.000 indirectos generados desde el nacimiento de obras municipales en noviembre pasado sumando una inversión de más de 200 millones en obras Como Dirección de Obras Municipales estas ferias de empleo se estarán desarrollando días antes de los inicios de los proyectos de infraestructura que cada alcalde ha priorizado y como Dirección de Obras Municipales estaremos ejecutando Las ferias de empleo se han incrementado desde el pasado 26 de julio en los municipios de Guatajiagua y El Rosario en el departamento de Morazán y San Ignacio y La Reina en Chalatenango Este fin de semana los beneficios llegaron también a las localidades de Villa San Antonio el Centro Histórico de San Miguel, además de Concepción de Oriente La Unión, Playa del Espino y Jucuarán en el departamento de Usulután Todos estos proyectos están en el plan nacional de bacheo más los proyectos que los alcaldes priorizaron generando una cantidad de empleos importantes en el rubro de la construcción En estas ferias los delegados de Ladón están seleccionando a armadores de acero albañiles, auxiliares de albañilería, electricistas, fontaneros, maestros de obra operadores de camiones de mezcla de concreto y soldadores de diferentes tipos de estructuras Andamos buscando las plazas de trabajadores como lo son maestros de obra auxiliares de obra, fontaneros, carpinteros, electricistas, motoristas de camiones gente de rastrilleros para mezcla asfáltica en caliente Todos estos son los proyectos que la Dirección de Obras Municipales estará ejecutando en los municipios Luego del proceso, Don Mario mantiene la fe de poder ser seleccionado para ser empleado de Ladón y así poder llevar el sustento a su familia En San Carlos con imágenes de Johnny Wilson García Benel Castillo, Noticiero Telemas